Ya no importa cada noche que esperé Cada callón laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado en mi favor Y un segundo de rendir que te encontré Que con pie del corazón se me desarma Me haces fiel, te sientes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que de tu potilla ha ido libre Creo en ti y en mi dolor Sé que no quiero metros atrás Mis fantasmas son Por fin estar en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó No estaba a medio paso de caer Silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que retuvo mi calidad libre Creo en ti mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Mi吉ó Y 장난 Am Gracias.